Música 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 ¡Gracias! 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 y ha sido la película de... La Lupena y hacia arriba... ¡Fuera! ¡Vaya la gana! ¡Vaya la gana! La Sierenga y acá en la Novena... Esa... Esa es la película de... La Lupena y hacia arriba. Esa es una película de... Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Recto! ¡Recto! ¡Vamos recto! ¡Aguanta más dentro de la calle! ¡Recto! ¡Recto! ¡Vamos de frente! ¡Vamos de frente! ¡Vamos de frente! ¡Vamos de frente! ¡Gracias! Mejor la ¿Otro más? ¡Otro más! ¡Vamos! Un poquito más a la izquierda y ya los otros centramos. Un poquito más a la izquierda. 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 Un poquito más a la izquierda.